... Alianza está, por supuesto, en boca de todos y con absoluto derecho. Mucho trigo, mucho fútbol. Una nota que ya ofrecemos. Su nombre es sinónimo de velocidad, de picardía y de pinta, ya más. De origen humilde, la familia Mucho Trío Carrillo supo salir adelante. Gracias al esfuerzo de sus padres, Teodoro y Berta, hoy en día Darío se encumbra como una de las principales figuras del actual puntero del torneo descentralizado, Alianza Lima. Tengo dos años en el juego profesional. Creo que poco a poco estoy agarrando suerte y aparte la gente no apreciando de mi fútbol y creo que así voy a tener mucha fuerza. Último de cuatro hermanos, Darío comenzó a jugar en las pistas de su barrio, San Martín de Porras. A los ocho años llega al Club de la Victoria, alternando estudios y entrenamientos hasta terminar la secundaria en el Lima San Carlos. En 1990 emigra a Miami. Bueno, mi papá es obrero ahí en Miami. Tuve la oportunidad de trabajar también, cuatro o cinco meses, y de ahí me dediqué a jugar fútbol. ¿De qué trabajabas allá? Bueno, mi trabajo fue en una pizzería y el segundo también fue una joyería, ¿no? Darío, ¿cómo se preparó una pizza? No, pues... Bueno, acerca de pizza no sé mucho, ¿no? Pero ahí se tenía la oportunidad de estar con el cocinero y le ayudaba, ¿no? A echar los ingredientes, ¿no? Como, dice, el tomate, el jamón, los champiñones. Fue Teófilo Cubillas, a fines del 91, quien lo trajo de regreso al club. Y es con Miguel Ángel Arrué que se vuelve titular indiscutible. No tuve mucho proyecto allá en Miami. Teófilo me dio la oportunidad de venir acá al Perú para jugar por Alianza Lima. Bueno, uno que más quiere, ¿no? Jugar por el club donde ha nacido. Y tuve la suerte que las cosas hasta ahora me están yendo bien. Su plato preferido es el arroz con fejoles. Y en sus ratos libres le gusta escuchar música salsa. De preferencia, temas de Gilberto Santa Rosa y de la Sonora Ponceña. Conversa mucho con su familia. Y por el momento, no piensa en el matrimonio. Yo tengo amigas que converso mucho, pero todavía, como te voy a repetir, enamorada, no piensas en el matrimonio, entonces. Todavía. El muchacho extrovertido de los entrenamientos y moviliza en los partidos se congela ante las cámaras. Esconde su sonrisa y aflora su timidez. Yo siempre he sido así, una persona seria, pero en el momento de que hay risa, yo también estoy ahí. Creo que uno tiene que estar en lo bueno y también en lo malo. Como todo futbolista, Darío tiene sueños. Espera salir campeón con Alianza, reafirmarse en la selección nacional y llegar al fútbol europeo. Creo que con la humildad uno llega lejos. Y creo que eso es lo que me está sirviendo. Y ojalá, ¿no? Que las cosas se dan así por el bien mío y por el bien de Cruz Alianza Lima. Darío Mucho Trigo, 22 años. De un tiempo esta parte, un hombre con futuro y para tener en cuenta.